En área rural del municipio del Carmen de Chucurí, en el departamento de Santander, la quinta brigada adscrita a la segunda división, ubicó 25 minas antipersonal cerca de una vivienda en la vereda La Fortuna Jurisdición de esa municipalidad. En la gran labor que está cumpliendo el ejército nacional a través de la brigada de minado humanitario y sus batallones, se logra una importante acción humanitaria con el batallón de minado número 3 y con el apoyo de las tropas del batallón Luciano de Ruller. Llegamos al municipio del Carmen de Chucurí, especialmente sobre la vereda La Fortuna de este municipio y allí, gracias a la información y cooperación de la comunidad, se lograron ubicar 25 minas antipersonales que tenían los diferentes grupos ilegales que delinquían en esa jurisdicción, en ese territorio. La detección de artefactos explosivos se logró tras un trabajo disminado manual, informó la fuente militar. Lo importante y resaltar de este hecho es que, en primer lugar, seguimos librando o espejando de minas el municipio del Carmen de Chucurí, que al igual con el municipio de San Vicente eran los municipios de Santander que tenían más minas antipersonales o municiones sin explotar. Lo segundo es que estas minas se encontraron a una distancia no menos de 25 metros de una casa habitada por una familia compuesta por cuatro personas, es decir, que es una acción muy importante que favorece la comunidad, que protege la integridad de nuestros campesinos en estas zonas apartadas las cuales ellos necesitan tener esa seguridad de poder transitar libremente sobre sus trochas, sobre sus caminos. Con la destrucción de estas minas se garantiza, según el Ejército, la seguridad en la zona rural habitada por una población vulnerable.